Hola, María de Carmen. Hola, ¿cómo está, Raúl? Un gusto compartir esta noche con vos. Estamos acá en la entrega de los premios Olimpia de Plata, bueno, terminando en 2013 con una fiesta muy importante para el deporte. Nos tocó una carpa de prensa un poco, digamos, retirada, así que no creo que veamos a Manavilla Martínez, por eso nos estamos yendo. Pero hemos tenido notas con muchos personajes destacados del deporte, y bueno, lo verán después en la cobertura de Mundo Ecléctico. Queremos agregar que para nosotros fue un año espectacular, cubriendo menciones como Martín Fierro de Cable, los Tato, los Jorge Newbery, los premios Responsabilidad Social, Empresarial y Solidaria de RSC. Y bueno, hoy terminando estas menciones de los premios Olimpia acá en la Rural, les deseamos a todos que terminen muy bien el 2012, que empiecen mejor el 2013, y que muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, acá los dejamos en esta fiesta, los que se quedan con Maravilla Martínez, seguramente lo veremos en C5N, le mandamos saludos a toda la gente de C5N, pero quedarnos hasta el final y no poder hacer una nota con él, en realidad pensamos encontrarlo en otro evento. Así que bueno, gracias Raúl, otra vez más, y bueno, te dejo un beso. Un beso, buen año. Chau. Chau.